¡Buenas! 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 ¡Que vivan todos los latinos! ¡Que viva Technical Groups! Por eso no nos quiere. ¡Que saquen a Pedro Pedro! ¡No! ¡Que saquen a Pedro Pedro! ¡No! ¡Mamá! ¡El gol de la vaca me lleva! ¡Y el verdad! 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 ¡Streets back! ¡All right! ¡Y el verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sabes ni bailar! Te vamos a enseñar para que aprendas. ¡Ahí sí! ¡Víquenos! ¡Ahí miren quien llegó! ¡Latin Lover! ¡El chico de las fotos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sexy fuck my love! ¡Eso es latino! ¡Muy bien! ¡Es Chucky! ¡Ok! ¡Vamos a enseñarle para que aprendan! ¡Esto es solo para mujeres! ¡No chica! ¡Somos para las mujeres! ¡Electral! ¡Desesperar! ¡Nosotros y no!